Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador en la chancla todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!